Yo soy Ophelia, la explicatriz y sean ustedes bienvenidos a mi canal en YouTube, donde hablo acerca de la vida, de las cosas chidas, donde nos reunimos, donde nos encontramos, donde nos damos cariño y amor y abrazos de estos. Un día sí voy a abrazar a alguien y le voy a hacer así en la espalda. Normalmente cuando me entrevistan en cualquier espacio digno, serio, dedicado o formal, trato de desde lo posible rescatar lo mejor que pueda de la entrevista y la traigo aquí a este canal, tanto para que ustedes la puedan ver, porque la tele jura que todo el mundo tiene acceso a sus canales en su momento, a la hora en específico, cuando transmite y luego te das cuenta que pasaste así como super a las dos de la mañana y si te vieron algunas personas, pero realmente luego se perdió la entrevista del total. Así que eso me lleva al segundo motivo por el cual dejo las entrevistas acá y es que las subo para guardarlas, para que no se pierdan. Como sea, es mi pequeño archivo de mis apariciones en otros lugares, aparte de lo que yo hago para este canal en general. Y mi última entrevista fue en un espacio que pues así como formal, podríamos si queremos llamarle formal, también le podríamos llamar serio. Sí, serio, serio, serio. Podría ser que resulta una historia que yo nunca he contado acá y a duras penas he mencionado en redes de cómo una vez hace muchos años conocí, porque literal ella decidió buscarme a platicar un poquito acerca de qué hacer con esto de los contenidos. Esa persona era nadie más y nadie menos que Fernanda Guerra le dudé, a quien de paso he literal entrevistado así. Le dediqué un video solamente a platicar acerca de ese video. Ya tiene como dos años o creo que casi tres con quien la neta, neta podría decir ahorita es como algo así como mi compañera del alma en esto de hacer contenidos en línea, mi inspiración para responder mails en la mañana. No sé qué les digo, le tengo mucho cariño a Fer en general, porque tiene tantas ganas, ánimo, energía, ideas chidas y cosas bonitas en el corazón, que honestamente el proyecto de Fernanda Guerra le dudé, es tan cool, tan cool. Y pues hablo de ella porque me invitaron a un gran proyecto de Fernanda y otras personas que se llama Sin Comentarios y Comentarios es muchas cosas, pero entre ellos es un espacio de opinión, discusión pública, hacen streams. Ahorita en la cuarentena están haciendo extra stream y también pues que les digo, es la vida tapatía online, creo, como sea. Es gente bonita, muy, muy de mi corazón. Aquí les tengo mucho cariño y quienes me han dejado de un modo u otro directa o indirectamente colaborar con su show también. Como me gustaría poder estar más tiempo en Guadalajara para pasar más tiempo con los Sin Comentarios, pero así son las cosas. Y ahorita que estamos en cuarentena y que básicamente cualquier cosa se vale en el Internet o mira, 100 cuentas nuevas de OnlyFans. Pues la gente bonita de Sin Comentarios decidió hacer fiestas de PowerPoint en stream, tomando una práctica de cosas de hacer cuando tienes una peda con gente muy nerviosa. Levantaron la idea de hacer batallas de PowerPoint donde la gente va y presenta lo que quiera presentar. Entonces la idea es que técnicamente se dé una presentación comédica, pero que a la par informe o no, capaz si no tiene que informar como sea. Es una batalla de PowerPoint en línea, acompañada por las otras personas que están en la batalla y evidentemente también como se está transmitiendo, hay un chat y hay un diálogo en línea con la gente. Así que es súper entretenido y súper interesante. Ahora miren, aparte de todo lo que yo hago aquí, pues también soy conferencista y también soy improvisadora y estando pera. Entonces cuando me dijeron puedes hacer un PowerPoint como de mamalonadas, pero no, pero que sea comédico, pero no, pero que levante un tema que sea nerd y clavado. Pero no lo primero que dije es voy a ojos cerrados y me senté entonces un rato a pensar qué clase de presentación podría ser. Me topé con algo que me motivó un chingo a perseguir este tema en particular, que no se los voy a decir ahorita, porque si no, entonces spoilería toda la presentación. Pero como sea con esto que yo guardo mis apariencias en los espacios y con que siento que lo que se presentó acá fue chido y bonito. La gente bonita sin comentarios es muy bonita, pero todavía no sé en mi corazón exactamente el que les motiva a hacer sus transmisiones en 480. Entonces les paso a ustedes lo que quedó grabado en su canal. Como sea, esto es solamente mi aparición de todo lo que sucedió esa noche en la batalla de PowerPoint. Si quieren ver el video completo, vayan al canal de sin comentarios. Y aún así, si no lo quieren ver, lo recomiendo mucho. La gente sin comentarios es espectacular, es chida, la neta. Suena pasar por su canal porque yo no me voy a callar de hablar de estas personas. Con esta mente son personas espectaculares y están haciendo cosas chidas también. La neta. En fin, sin más vueltas y más rodeos. Vámonos con mi presentación en la batalla de PowerPoint de sin comentarios. Oigan, hay una pregunta de alguien del público a Juan Miguel Hernández, el fan número 2 de Fernanda. Dice oigan, entonces no soy homosexual por pensar en penes. Yo le dije yo soy heterosexual y pienso en penes todo el día. Estaba diciendo yo en el que si se si esta conversación hace que se cuestione su sexualidad, cuestiones. Explórenla. Sí, explórenla en la que sean seres de sexualidad indescritas. Es correcto. Y con esa transición vamos a la última presentación de la noche. Exacto. El foro Ophelia Pastrana. Me parece muy apto trans transicionar para que hable la persona trans. Es exactamente un juego de palabras. Sí, sí, sí. Así las cosas. Es un gran juego de palabras. Sí, hoy les tengo muchas cosas a ustedes porque primero que todo me dijeron presentar menos de siete minutos algo que para mí eso es un reto titánico, pero luego les traigo una teoría, les traigo, les traigo un hallazgo que tuve y fíjense que yo pensé a esto no pudo haber sido que me lo inventé yo, pero igual y los quiero dejar ahí ustedes un bicho para que el resto de su vida lo lleven con su corazón. Estoy listo. Y es que he descubierto yo a lo largo de mi larga investigación en las últimas cuatro horas corriendo para acá la presentación, que no hay nadie más en el planeta que sea más fresa. Oh, wow. Sí, wow. Qué clase de qué clase de Carla Trejo entró a tu cuerpo, Ophelia? Otra sesión de Rost. Ok, y miren, les voy a decir algo. No más quiero que entiendan que llegar a ese tema fue complejo porque y esto es real. Estas son las otras tesis, ideas, las cosas son temas reales, son reales nombres de presentación que abrí y dije voy a presentar esto y a lo largo de la semana lo discutí. La simbiosis neocultural narcoso sale entre la niña fresa compuesta por los zetas y la chica gomela por los tupamaros. Quería hacer una presentación autogenerada que la iba a llamar autofroidiano. También tenía una cosa que se llamaba por qué Lalo Flores no terminó la tesis. Ophelia, estamos estamos en buena conexión. Sí, exacto, exacto. La influencia en mi lista ritmo cultural propuesta por mi banda del mexicano en la pregunta qué le pasa? A huevo. Y una que sí investigué por mucho tiempo y que casi casi no, si no fuera porque me encontré con un fino detalle que les quiero presentar hoy, que quería tomar una pequeña apreciación al cabello en el cine para responder el por qué Disney trae una guerra contra los pelirrojos, que por si no saben este tema Disney lleva mucho tiempo eliminando a la gente pelirroja de las películas y reemplazándolas con gente. En el caso más marcado de todos, en el más notorio eliminaron a mi. Esto sucedió. Pero no, esto no es ninguno de los temas que elegí. Les traigo una observación, pero primero porque me toca, porque soy la explicatriz, quiero repasar un poquito de ciencia con ustedes. Gracias, por favor. Veamos un video. Acá probando mi nuevo celular. Hace rato ya sabía que venía mam. ¿Cómo vio? Papá, se olía tu esencia en la Blackberry. Mamá, vamos a tener aplicado ese saber. Bien, brother. O sea, es que me hace por a dos. Mamá. Nomás quiero que escuchen cómo hablan estas personas, porque lo que estamos viendo es un claro ejemplo de esta cosa que se le llama el cheto argentino. Ok. El cheto es básicamente una persona que tiene mucha plata, es sumamente ostentoso, es que tiene poder sobre los demás. Y de hecho, cheto viene de la abreviación con cheto. El término de este recono que en Argentina se le dice a la concha, el órgano sexual. En fin, el cheto es esta persona que se jura más y que habla raro, no? Ay, cómo vas? Mi broder, mi pana. De hecho, acá en este video dice mi rey. Ok, teniendo eso en cuenta, entonces vamos a nuestro próximo video. Estamos en un día articulado de Transmilenio que tiene una capacidad de 250 personas. En promedio lo que vamos a encontrar que es en ese día articulado de 250 personas vamos a tener 128. Esta persona que acabamos de escuchar es de hecho el director del DANE. El DANE es el centro de estadísticas colombianos, pero esto que acabamos de ver es un claro ejemplo de lo que es el gomelo colombiano. El gomelo es gente que vive en la ciudad, nunca estaba en el campo, rotados por la explosión de la gomina al final del siglo XIX, fin de la guerra de independencia, nos independizan de papi y mami. Este corte de personas, el gomelo, estamos aquí, es como más papi, toche, toche. Y de hecho también habla mucho de papi y de mami, que es raro. Pero bueno, otro ejemplo no más. Perdone, yo sé que es un viaje, pero nada más. No, por favor, continúa. Qué gran travesía. Es un lugar así súper grande, ya sabes, tipo como cuando fuimos a New York, sabes cómo? Ay, no sé si pueda hoy, cero varo. O sea, no te pases, yo por lo menos de esa friquera. Amiga, te juro, es que le llegan las dos palomitas en Watts, ya no me quiere. Este seguramente ustedes ya saben qué es, pero no más por dejarlo en claro, porque yo sé que hay gente que ve este show desde todo el globo terráqueo. Eso es un claro ejemplo de la fresca mexicana, el enemigo y la contraevolución natural del naco. El resultado es una rivalidad que se da debido a que ambos grupos pasan las mismas características. Para la persona fresa, una acción tan simple como ir al rancho del tío Cástulo se vuelve un viaje a Cuernavaca o Axtepec. ¿Me explico? Sí. De hecho, justo el tema con la cultura fresa es que se creen dueños de todo, hasta de ustedes y de mí. Muchos van a escuelas privadas, a las escuelas privadas, son gente que les pueden topar en la Ibero, la Universidad Panamericana, el TEC de Monterrey y la UAG sobre todo. Lo que pasó, yo no siendo una persona tapatía, la verdad es que sí tuve que buscar. Nomás les quiero compartir que sí puse en Google la búsqueda de cuál es la universidad más fresa de Guadalajara. Y el primer resultado fue la Ibero. Entonces, les voy a compartir. De acá hay que pagar para estar allí y no en ese resultado. Es posible. Nada más como dato, el CEO de la Universidad Autónoma de Guadalajara lo hice yo. Oh, Fer, tal vez no deberías haber dicho eso. Ese solamente alimenta mi tesis de la presentación de hoy. Porque estamos hablando de estas personas que tienen en común el cheto, el gomelo, el fresa. Porque tienen una cosa en común y no solo estas personas. Y fíjense que es que a mí me impresiona que traigan esto en común, porque nada en Latinoamérica, sobre todo relacionado con el lenguaje, es común. O sea, todo Latinoamérica, si lo piensan, ya dejó de usar el popote porque usan la cañita, el absorbente, la bombilla, la caña, el carrizo, el calimete. Entonces, justo, ¿qué tienen en común los chetos, los gomelos, los fresas, los cuicos, los cifridos, los de yes? Wow. Todas estas personas hablan con la papa en la boca. Sí señor. Yo no sé si esto les impresiona a ustedes. Esto a mí me da un poco como de hasta honesto y genuino sentir de wow, cómo sucedió? Porque la papa en la boca se da igual en toda Latinoamérica. De hecho, cómo funcionan estas palabras en inglés, pero no es pocho. Todas las papas en la boca de toda Latinoamérica no se entienden y sucede y funcionan porque colocas la sílaba, la sílaba tónica hacia el final. Por eso el cantadito es aquí con mis amigos saliendo de la casa. Me explico. Esto es ciencia pura y dura, amigos. Lo más importante de la papa en la boca decías. Adelante, no lo más importante en la boca es que es una seña tribal. Quien usa la papa en la boca lo dice para lo que llaman en Colombia comunicarle a la G. C U G. C U es a la gente como uno. Quieren que tú de cierto modo perteneces a un grupo específico. Cuál es ese grupo específico? Pues antes de entender exactamente por qué les une a toda la gente la papa en la boca, la papa en la boca en toda Latinoamérica. Voy a darme un segundo de tour para darles aún más datos. Es muy importante que sepan todo esto, porque si ustedes alguna vez han cantado, sabrán que existe esta cosa que es la voz de pecho y la voz de cabeza. Evidentemente no es que salga por el pecho o por la cabeza, sino es como donde resuena y para el canto. Entonces las tienes que mezclar. La voz de cabeza es esa que se usa mucho para, por ejemplo, cantar ópera, ese tipo de cosas. No te saltas, etc. La voz de pecho es como más del grito, no cosas que se que se buscan como digamos que proyectar un poquito como que más desde el con ganas y estas cosas y comunican cosas muy diferentes. Y el tema es que si nos sentamos a organizar los lenguajes que más usan una o la otra, hay patrones y el motivo por el cual hay patrones es porque el cómo te comunicas responde al cómo es tu ambiente. El alemán, el inglés, el francés, el ruso, el finandés. Tienen ciertos patrones diferentes al español portugués, el coreano que vienen de una cosa que se llama el efecto Bernoulli. Pero ustedes no saben el efecto, no saben lo que es el efecto Bernoulli. No, pues se busca la curva de menos resistencia. Yo aplico una hojita, por ejemplo, sube, porque lo que sucede habla acerca del efecto de cómo, cómo van las corrientes de aire. Y entonces el efecto Bernoulli, justo es el motivo por el cual y les invito a que hagan esto en otro momento. Si quieren en el chat también, si cierran la boca y soplan a la mano aire frío, si abren la boca y soplan aire caliente. Tengo un calentador en mi pecho. ¿Cómo estamos? Estamos aprendiendo algo en 10 años. Pues resulta que cuando hablas con la boca cerradita, la corriente se mueve tan rápido que atrae todo el aire que hay alrededor, porque hay una baja presión, así como la hojita que se levanta. Y entonces atrae todo el aire que está alrededor de la corriente y golpea tu mano. O sea, en esencial no solo estás golpeando la mano con lo que sale de tus pulmones, sino con el aire que le rodea frío. Si traes la boca abierta, la corriente es tan lenta que no se genera el efecto Bernoulli. Entonces volviendo a los lenguajes, el motivo por el cual los lenguajes funcionan y hablan y se comunican de modos diferentes es porque los lenguajes que usan voz de cabeza también de paso cierran mucho la boquita. El alemán, el inglés, el francés y el ruso retienen calor porque se hablan en países donde hace frío. Los lenguajes que usan la voz de pecho les vale gorro el calor porque están en espacios donde hay temperaturas absurdas. Y no solo es el uso del lenguaje, sino que además hay uso diferente de consonantes. Fíjense como en las zonas tropicales se usan más consonantes que en las zonas donde estás como muy cerca, como espacios justo constantemente calientes a lo largo del año. ¿Por qué nos traje en todo este paseo? Porque el inglés es un lenguaje muy específico de los varios ejemplos que hay, pero quiero hablar del inglés porque el inglés se puede hablar casi que con la boca cerrada. ¿Por qué se puede hablar con la boca cerrada? Pues vamos a mi ejemplo favorito, el capitán y el campeón de la boca cerrada para comunicar. ¿Ves cómo no puedo hablar con un cigarro? En este mundo hay dos tipos de personas, mi amigo. Los con armas de coche y los que digan. Sí, los con armas de coche y los que digan. Los con armas de coche y los que digan. Esto, esto lo volvemos a verles. Estoy dando ciencia pura y dura, aprecio. Sí, qué barbaridad. Nunca habíamos tenido tanta ciencia. Estoy aprendiendo más que en la prepa. ¿Por qué? Porque volvamos al video que no pudimos ver al comienzo de otra vez. ¿Qué haces, manager? ¿Cómo me llamo, papu? ¿Qué haces, mi rey? ¿Qué voy a hacer por acá, papu? Acá probando mi nuevo celular. Hace rato ya sabía que venía, mam. ¿Cómo vio? Papá, se olía tu esencia extract Blackberry. Mamá, vamos a ver la aplicada, es esa. Quiero darles un sopapo. ¿No les pasa? Acá, 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 hablando con mi celular, acá, 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 hablando con mi celular. ¿Ya la cacharon? Sí, sí, sí. El problema de la gente que habla con la papa en la boca es que está queriendo hablar español y a la vez queriendo hablar inglés. Entonces usan palabras del español, pero no en los labios, como si estuvieran queriendo hablar inglés. Y por eso es global la papa en la boca, porque es todo el globo terráqueo queriendo ser guanabí gringos. Ajá. Pero no están hablando en inglés porque estoy en Chile. No mames, no, 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 no. O estoy en Colombia. Entonces yo a la hora sí, o sea, ¿cómo vas? Como si estuviera queriendo hablar inglés, pero las palabras que tengo que usar son las palabras del español. Todo esto es conocimiento. Todo esto es conocimiento de fondo para el siguiente dato y detalle que espero que se lo lleven a su corazón por el resto de su vida. Esa es la parte en la que nos va a doler. A reventar ahí viene. Sí, sí, la cultura fresa es más que el habla, sobre todo la cultura fresa mexicana. Ahora tengan en cuenta que además la cultura fresa mexicana en particular es muy importante porque como estamos al lado de Estados Unidos y todo el mundo quiere hablar como Estados Unidos. Entonces obviamente se origina primero acá que en el resto de Latinoamérica. Así que. Y primero en Fernanda que en el resto de México. Podemos tocar un poquito con de dónde viene. Exacto. De dónde viene? Pues bueno, la gente bonita de cultura colectiva, quienes son muy cultos colectivamente hablando y se han olvidado el tema. Muchos creen que el acento fresa comenzó con el periodista y diplomático Agustín Barrios Gómez, quien conducía un programa de radio llamado. En un programa de radio justo este que se llamaba la la papá papá, creo. Pero qué más hacía Agustín Barrios? Fíjense que yo me dio un clavado por la por el mundo de la historia, por el mundo de los documentos, de la creación de los medios mexicanos. Tenía un noticiero falso de comedia que se burlaba en las noticias y que le daba duro al gobierno. No se llamaba. Así es, se llamaba sin comentar. No, 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 no. Se lo inventó sin comentarios. Entonces, de verdad, en adelante ustedes van a poder decir sin comentarios se inventó la cultura fresa y por el resto de su vida les podré agradecer. Muchas gracias. Yo soy Ofelia. Wow, 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 wow. Wow. O sea, esta presentación tuvo ciencia, investigación histórica, teorías que encajan perfectamente. Wey, tuvo todo. La hatwa, clenisbus. Muy importante. Foniatría. Estoy sin palabras, estoy sin comentarios, tal cual. Sí, siento que, siento que. ¿Está harto de su vida? ¿No está conforme con su gobierno actual? ¿Sus papás no le dieron la atención que necesitaba en su infancia? Aprenda a canalizar todas esas frustraciones a través de Twitter en el Intubu, el Instituto Tuitero de Guadalajara. En el Intubu, aprenderá todo lo que necesita para convertirse en el verdadero comentócrata de teclado que siempre ha querido ser con las técnicas de tuiteo que tenemos preparadas para usted. Con el Noroña, aprenda a mentarle la madre al ciudadano frente a la cámara del celular sin ningún remordimiento. Con el Javier Lozano, aprenda a lograr que nadie lea sus tuits y escriba lo que sea sin hacerle daño a nadie. Y como la felación también es un arte de escrito, venga a nuestro nuevo curso para aprender a tuitear como Antonio Atolini. Síganos en redes sociales como arroba intubuoficialnofei. Y si nos deja un mensaje directo en los próximos 30 minutos, reciba una inscripción gratuita al curso Cómo hacer enojar al patriarcado con menos de medio tuit impartido por Lady Corrales. No pierda la oportunidad de inscribirse al Intubu, Instituto Tuitero de Guadalajara.